En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios, Tú eres bueno y misericordioso. Toma mi vida y condúcela. Sé el motor de mi corazón, que en cada decisión que tome esté iluminado e impulsado por Ti. Que cada paso que dé sea para mi felicidad. Que descubra que sólo en Ti hay salvación, sólo en Ti hay felicidad. Estoy convencido de Tu amor. En Tus manos descansa mi ser. En Ti está puesta mi existencia. No dejes que mis quebrantos de salud me alejen de Ti. Cuando más débil me siento, es cuando más te necesito. Eres la fuerza que no se acaba. Por eso, quiero estar aferrado a Ti. Gracias, Padre Dios, porque me das la capacidad de vivir según Tu amor. Porque sanas mi ser. Me dejas ir por la vida llena de Tu presencia, que me ayuda a superar mis heridas. Gracias, porque creo en Tu poder. Y sé que no quedaré defraudado. Porque eres grande. Porque eres bueno. Porque vas más allá de toda lógica. Porque no me dejas. Me has llenado de grandes muestras de Tu amor y Tu bendición. Me has llenado de un amor que atraviesa mi ser. Con la certeza de Tu bondad y con la sonrisa que me regalas como un escudo. Voy a dejar que Tu soplo me impulse. Bendito Dios, lo eres todo. Mi Señor, mi luz, que guía mi sendero. En Tu nombre estoy seguro de que cada situación, cada momento, cada circunstancia que atraviesa, está en Tus manos. Esta noche está llena de Tu presencia. Mi Señor, mi corazón confía en Ti. Necesito de Ti y de Tu misericordia. Por eso, ahora te pido que me ayudes a comprender que no he hecho bien y tomar las medidas para resacirlo y seguir adelante. Te pido perdón si fallé, si ofendí, si usé mal el don de la palabra que me has dado para mostrar los sentimientos de mi corazón. Gracias, porque me has hecho consciente de que cuando reconozco mi error, estoy más dispuesto a perdonar el error de mi hermano. Cuando soy capaz de reconocer mi error, estoy abriendo la puerta de mi ser a Tu acción. Amén. No olvides compartir este video y regalarnos un like. Suscríbete y activa la campanita para que te veas cada vez que usamos una oración. Te recomendamos seguir alimentando tu espíritu con estas oraciones. Gracias. 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 Gracias.